¡Hey! Un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy te hablo de... Yo soy Angelo y bueno, como ustedes saben, hace algunas semanas les estuve trayendo mis primeras impresiones acerca de FSR 3.1 pero solo de la parte, digamos, de reconstrucción de imagen. Hubo dos cosas de las que no les hablé. Una de ellas porque honestamente no lo sabía en ese momento y la otra porque lo quería dejar para un video posterior. Video posterior que es este que estás viendo el día de hoy. Pero antes de hablarte de cuáles son esas dos características necesito recordarte que le des like y te suscribas a este video porque el 80% de los que me están viendo en este momento no están suscritos y la verdad es que me ayudaría muchísimo con su suscripción para el canal seguir creciendo y yo poderle traer más contenido. Además es completamente gratuito, no te cuesta nada y estarás haciendo tu buena acción gamer del día. Dale like, suscríbete, es gratis y me ayudas un montón. Ahora sí, las dos características de las que no les hablé en su momento la primera de ellas que no sabía al momento de hacer ese video me enteré un día después es que ahora FSR tiene un DLL separado de lo que es el juego como tal. Anteriormente DFSR venía integrado en el juego cosa que si había alguna mejora en el algoritmo de FSR tú no lo podías actualizar manualmente cosa que como saben, sí se puede hacer con DLSS ya lo único que tienes que hacer es bajar la versión más nueva del archivo y colocarlo en la carpeta del juego. Con FSR esto no era posible. Sin embargo, a partir de FSR 3.1, al menos por lo que parece en los cuatro juegos en los que se ha lanzado de parte de Sony ahora FSR es un archivo separado. De manera que si mañana AMD saca FSR 3.2 en alguna versión más reciente de un juego simplemente tienes que reemplazar el archivo DLL y esto me parece algo bastante bueno porque de ese modo pues podemos tener versiones más actualizadas del FSR sin necesidad de esperar que sea el desarrollador el que saque un parche si es que lo llegue a hacer. Evidentemente, lamentablemente cualquiera que no esté usando FSR 3.1 esto no lo vamos a poder hacer porque es únicamente a partir de la versión 3.1 que esto se ha logrado de este modo. Pero creo que igual es muy difícil porque supongo que también como un FSR 3.1. La segunda cosa de la que no hablé era de Frame Generation. Ustedes saben que ya yo hice mi video mostrándole las bondades de FSR 3 de FSR Frame Generation y en el caso de FSR debo decir que en su momento dije que me parecía mejor tecnología que FSR reconstrucción y que muchos de los problemas que veíamos cuando se hacía la reconstrucción de Frames la generación de Frames eran derivados justamente del problema que venía de la reconstrucción de FSR. Si bien es cierto que FSR 3.1 mejoró esto todavía pues queda mucho y está bastante lejos de DLSS. Y una cosa que FSR 3.1 trae como digamos como novedad al menos en los juegos que han lanzado no sé si esto lo van a dejar así para todos los demás juegos es que han desconectado FSR de Frame Generation de FSR reconstrucción. Es decir que antes si querías usar Frame Generation tenías que usar como método FSR también para reconstruir la imagen aunque tuvieras una tarjeta RTX y tuvieras DLSS. En todos los juegos que se han actualizado de parte de Sony esto ha cambiado y ahora puedes activar Frame Generation independientemente de si estás usando TDA de si estás usando DLSS o si estás usando XCSS. Es decir que Frame Generation es algo completamente aparte y separado de lo que es el sistema de reconstrucción que utilices. Y esto es una buenísima noticia y es algo tremendamente bueno porque como les digo el Frame Generation de AMD me parece excelente y además me parece que comparado con el tema de que no necesitas tener una RTX de la serie 4000 para usarlo evidentemente es una ventaja para todos los jugadores y aquí un aplauso a AMD por hacer esto y bueno como siempre una crítica enorme a NVIDIA que no puede decirnos que es imposible hacer esto en las series anteriores si AMD lo ha conseguido hacer en cualquier GPU. Entonces habiendo dicho esto que significa que ahora puedes tener lo mejor de dos mundos para nadie es un secreto que DLSS es muy superior en cuanto a reconstrucción respecto de FCR y si ahora puedes combinar ese FCR incluso tu tarjeta RTX 2060 con Frame Generation de AMD pues tienes lo mejor de dos mundos y para mostrarte las ventajas y las mejoras que tienes justamente aquí te traigo tres pequeños test que hice en tres de los juegos que fueron lanzados que soportan esta nueva versión. Bueno y partimos con Ghost of Tsushima que como pueden ver acá es un juego que bueno siendo de PlayStation 4 funciona bastante bien en una RTX 2060 Super lo tenemos en 1440p con el DLCs en balance con el preset alto ¿no? y bueno la verdad el juego va bastante bien no tengo ningún tipo de inconveniente estoy jugando una media hora hasta que llegue a esta parte y bueno aquí empezó a salirme todo este montón de cosas pero como pueden ver el juego pues va por encima de los 60 más o menos aunque si hubo momentos en el juego donde bajo un poquitito por debajo de esto pero pues el promedio se mantiene siempre digamos por encima ¿no? como promedio entonces pues la verdad no está nada mal como pueden ver aquí en este paneo tenemos unos 66 frames por segundo y todo bastante bien sin embargo cuando activamos Frame Generation ahora podemos ver cómo pasamos a tener unos 30 frames más es decir pasamos de unos 60 de media a unos 90 de media si logra bajar pero bueno son 30 frames más que se intercalan allí y que la verdad hacen que la experiencia sea bastante mejor en cuanto a fluidez y como pueden ver acá pues a pesar de que esta es una grabación a 60 FPS no hay particularmente frames dañados o que hagan que el juego se vea realmente mal y es decir que independientemente de los frames que estemos capturando se ve bastante bien lo cual hace pensar que cuando lo estás viendo en vivo se ve bastante mejor y más fluido así que una gana de ganar Juego de Horizon Forbidden West es uno de esos juegos que la verdad es que no rinde tremendamente bien en la RTX 2060 Super en este caso tanto el preset de High en medio se iba bien pero bueno la idea acá es un poco ver todo lo que nos ayuda lo del Frame Generation como pueden ver acá utilizando el mismo preset que es alto y usando 1440p y DLSS Balance pueden ver que llegamos hasta los 50 incluso en algunos casos puede bajar a los 40 y tantos no 40 y tantos alto pero si logra bajar de 50 entonces es muy jugable evidentemente pero bueno digamos que no es perfectamente estable para quien quiera esos 60 FPS perfectos que podrían gustarles entonces pues eso puede ser un inconveniente sin embargo pues activamos la media FC Refrain Generation y bueno aquí pueden ver que nos vamos ya por encima de los 70 FPS en esta zona que anteriormente era bastante más digamos demandante en otras zonas incluso podemos llegar a los 80 o 90 FPS entonces esto nos asegura al menos que mantengamos siempre esa media por encima de 60 puesto que al menos con el FCR en esta zona no logré ver ningún momento en donde bajara por debajo de los 60 entonces supongo que si no estábamos usando FCR Refrain Generation en ese momento podríamos estar aún más bajo por lo que pueden ver nuevamente es un ganar ganar tenemos el DLSS activo pero utilizando generación de frame de AMD y entonces si tenemos lo mejor de dos mundos como pueden ver acá y en juegos como Ratchet & Clank Rift Apart y otros por ejemplo solo que este es el único que tengo ahora mismo que estaba probando más allá del Spider-Man que también lo podíamos haber probado pero creo que este es suficiente tengo acá un juego que requiere de Ray Tracing o que bueno se ve más vistoso con Ray Tracing como pueden ver pues siendo con Ray Tracing si tenemos que hacer algunos sacrificios en este caso hemos tenido que dejar el juego en medio con DLSS en Balance nuevamente pero con los reflejos y las sombras de Ray Tracing activo pero como pueden ver pues si llegamos hasta los 40 y tantos FPS de vez en vez y no me atrevería a asegurar que no va a haber zonas donde va a ir aún peor porque va a depender de la cantidad de reflejos y otros elementos de Ray Tracing pero nuevamente activamos el Frame Generation y lo que antes eran unos 40 FPS ahora se convierten en unos 60 y tantos FPS e incluso en algunos momentos más podemos llegar a tener tranquilamente 70-75 FPS entonces imaginemos cómo sería la situación de este juego que acá pueden ver que incluso llegamos a los 55 cuando no tenemos generación de Frame activa lo cual evidentemente hace evidenciar que en este tipo de juegos nos va a ayudar aún más con todo el tema del Ray Tracing a que estas tarjetas puedan seguir digamos manteniéndose en el tiempo a pesar de todos los efectos que le estamos activando bien como has podido ver en estos tres juegos evidentemente que te puede que la mejora es notable algunos juegos que iban por debajo de 50 ahora los podemos jugar por encima de 70 si bien es cierto que al menos con la 20-60 Super no duplicamos como tal los frames si tenemos una ganancia que yo diría que es un poquito más allá del 50% y todo combinado nos da un buen número para de ese modo tener una imagen bastante creíble donde tenemos pocos artefactos debido a que la base de frames con la que partimos es lo suficientemente alta como para que no sea notorio es decir unos 45 frames 40 o 45 frames como mínimo obviamente lo mejor es a partir de 60 pero creo que con 40 o 45 todavía tenemos una imagen que nos permite ir por encima de los 60 o 70 y tener una imagen fluida y que no se noten los artefactos y como lo estamos usando con DLCS justamente tenemos lo mejor de dos mundos una imagen reconstruida de muy buena calidad donde luego se crea una generación de frame que no tiene los problemas inherentes a FCR 3.1 entonces pues como han visto este era un video que les debía hace tiempo les quería traer que me parece bastante bueno y esperemos que todos los juegos a futuro lo hagan que esto no haya sido algo así como que únicamente específico de lo que ha sido el lanzamiento de estos juegos y que esto no sea la norma esperemos que de aquí en adelante frame generation no necesite pues que se utilice FCR ok y nuevamente tengo que desde aquí agradecer a AMD porque a diferencia de Nvidia lo ha hecho libre para todo y esto me parece que es digno de aplaudir y honestamente de felicitar a AMD ya que le permite también tener una mayor vida a estas tarjetas RTX y a pesar de que pues no sea una tarjeta de AMD así que bueno amigos espero que este video les haya gustado que como vean puedan empezar a aprovechar un poco más sus tarjetas y así le van a dar una mayor vida y que duren mucho más en el tiempo lo cual es una buena noticia para todos sobre todo ahora que van a empezar a llegar realmente los pesos pesados un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego un saludo Gracias.